Quiero compartir con la ciudadanía que el laboratorio que está habilitando la universidad para el diagnóstico de coronavirus COVID-19 ya lo tenemos implementado y está listo para iniciar su funcionamiento. Esperamos terminar las diligencias con la Dirección Territorial de Salud y con el Instituto Nacional de Salud durante la próxima semana. ¡Gracias!